El director de la Unidad de Gestión Pedagógica de la UGEL San Román Severo Zucapuca Chinapaza sostuvo que el inicio del año escolar 2023 en las instituciones educativas públicas serán recién el próximo 20 de marzo. Dijo que esta recalendarización se debe porque hay retraso en la distribución de materiales educativos y recursos económicos para las condiciones de operatividad de las instituciones educativas tras medida de protección. Tenemos ya una disposición del oficio Múltiple 035 que emana de la Dirección Regional de Educación de Puno, en el que se está reprogramando el inicio de las labores escolares con estudiantes. En este oficio indica que vamos a tener un retraso de una semana, debió de iniciar el 13, ahora a nivel de toda la región se va a iniciar el 20 de marzo. ¿Cuáles son los motivos? Uno es que hay un retraso en la distribución de material educativo y recursos. En segundo lugar, también las condiciones operativas a nivel de instituciones educativas aún todavía no se puede realizar porque los directores no pueden hacer efectivo su dinero de mantenimiento, porque el Banco de la Nación no tiene liquidez, ese problema se tiene, y otro aspecto es la crisis política-social que aún todavía tenemos aquí a nivel de toda la región Puno. Son motivos que ya se ha tomado esa decisión a nivel del director de UGEL y ya tenemos ese oficio. Entonces, indefectiblemente se inician las labores escolares con estudiantes el 20 de marzo. Del mismo modo señaló que desde el 1 de marzo los directores, personal administrativo y docente, por el lapso de dos semanas de gestión, deben realizar acciones de planificación y ajustes para el inicio del año escolar. Bueno, obviamente también las actividades educativas inician con directores, docentes, personal administrativo, auxiliares, el 1 de marzo. Entonces, son dos semanas de gestión en el que el equipo directivo, juntamente con el personal docente y toda la comunidad educativa, tienen que realizar acciones de planificación, reajustes. Entonces, seguramente se va a presentar cómo ha sido la gestión 2022, en función a ese informe de gestión anual, se va a tener que reflexionar seguramente en términos de gestión escolar, términos de aprendizaje. En torno a los compromisos de gestión escolar, se va a tener que planificar las acciones educativas, también las acciones de capacitación, que es la urgencia romana a través del equipo de gestión pedagógica, va a tener intervención para fortalecer la parte pedagógica a los docentes en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria y básica alternativa.